Bueno, pues ya, ya está el agua lloviendo, mira nada más, qué rica agua se vino, y los tlagualiles siguen de fiesta, los tlagualiles siguen de fiesta mojándose, eso es todo, saludos, no te vas a mojar, eso, saludos, desde Zaguayo, Michoacán, en plenas fiestas, y se vino un tormentón, ahora sí, se vino un tormentón, y ni chance de recoger nada, ahí está, mira, dejaron, dejaron la mesa, a mí, yo tuve que correrle también, y bueno, va a empezarse a llevar mesas, y va a empezarse a llevar todo el agua, los cantaritos se van a ir, agarran a los cantaritos, a mí hasta el celular, se le acabó ahí el, el audio, pero bueno, mira, ahí va el agua, así que, aguas con los que están allá abajo, porque se vino buena la tormenta, y no encontraron ni dónde refugiarse, mira, ahí están, saludos a todos, eso, estas son las fiestas patronales, Zaguayo, 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 2023, y mira nada más, qué chulada, se vino buena la tormenta, se vino buena la tormentita, y ellos andan felices bailando, mira, qué tal, mojándose, mojándose, ay mamá, me estoy mojando, parece que va a llover, pero están felices, porque estaba haciendo un calorón terrible, y bueno, el patrón Santiago quería mojarse hoy, quería mojarse hoy, este puesto de cantaritos, si sigue lloviendo, se lo va a llevar el agua, así que atención, 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 bueno, aquí no está todavía la corriente así tan fuerte, pero sí se los va a llevar el agua, ya los quiero, ya los quiero ver a los que están ahí abajo, ahí viene el agua, ahora sí, ahí les va el agua, ahí les va el agua, y a los clavaliles les gusta mojarse, y al patrón Santiago quería el agua, quería refrescarse, completamente en vivo, directamente desde la parte alta, en la calle de Zaragoza, ¿sí se llama así? Sí, ¿verdad? En la calle Zaragoza, que el año pasado se llevó la mesa, y ahí está la mesa, mira, se la va a llevar también, arriba el patrón Santiago, sí señor, mira, ahí va el confeti, ahí va el confeti también, y el niño mira, con su cerveza y jugando, ah no, con el del pomo de spray, agárralo, 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 que se te va, eh, lo van a parar allá en la plaza, qué tal, estamos por la Zaragoza, continuamos transmitiendo en vivo, se vino muy buena la tormenta, se vino muy buena la tormenta, ya nos tuvimos que refugiar un poquito, porque, ay, porque sí estaba bien helada, qué tal, bendiciones que nos manda el patrón Santiago, siempre, cada año, este día llueve, el año pasado también cayó un tormentón, hoy está más ligero que el año pasado, pero ahí va el agua, mira, se va a llevar la moto, se va a llevar la moto, así que, pues cada quien se refugió como pudo, mira, como pudieron, y bueno, mientras algunos se esconden, otros salen a la lluvia, mira qué feliz es el niño, eso es todo, eso, eso hijo, dale, 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 eh, qué tal, ay, 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 qué tiempos de juventud, qué tiempos de juventud, cuando salía a brincar, cuando salía a bailar, cuando salía a mojarme, y bueno, esta moto se la va a llevar el agua, eh, qué tal, chulada, eso es todo, hijo, eh, 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 eso, eso, eso es felicidad, y arriba el patrón Santiago, sí, señor, sí, señor, está, ya lo regañaron, pero él ya bien feliz, bien mojado, así que ya salieron todos los tlahualiles a mojarse, eh, eh, y a bailar, claro que sí, que siga la fiesta, que siga la fiesta en Saguayo, Saguayo, primo, 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 eh, qué tal, chulada, como el año pasado, a ver, a ver qué se lleva este año, a ver qué se lleva este año, y mira la moto, ya empezó a aventar el agua hasta acá arriba, se la va a llevar, vamos a ver, vamos a ver si se la lleva o no se la lleva, pero por lo pronto ya salimos a bailar, eso, bendita lluvia, igual que el año pasado, nos tocó exactamente igual, casi a la misma altura, estamos un poquito más arriba, estamos, y mira, hijo, estás feliz, agarren el bote, que va a terminar allá en la plaza, y bueno, ya está bajando, como que nomás va a ser una pasada, y saludos a todos mis amigos de Saguayo, que están por acá arriba, eso, mira, eso es felicidad, estos momentos, yo le llamo, pura felicidad, mira, eh, qué tal, mamá, te acuerdas cuando tu hijo llegaba así de mojado, ah, qué fregas me daba, quién crees que lava la ropa, me decía, pues la lavadora, jajajaja, y más recio me daban, así que, bueno, ni modo, qué tiempo de recordar a nuestras madres, cómo se enojaban, cuando uno llegaba bien empapado, bien lleno de lodo, y ahora le meto hacia bañar, y no pises aquí, que me vas a ensuciar, y no pises allá, y mira los tenis, y ay, 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 pero en fin, qué felicidad de esos momentos, comparte si alguna vez te saliste a mojar en un charco, o en lloviendo, así que, eso es la pura felicidad, y va a ser una pasada, nomás, va a ser una pasada, esa nube sí amenaza un poquito más, pero, va a ser una pasada, mira, eh, qué tal, ya se fue saludos, José Airon Walker ay, 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 estamos en la calle Zaragoza, acá en la parte alta de Zaguayo, y mira qué buena nube se ve ahí, ay, si se descarga esa, si se descarga esa, ahora sí, agárrense allá abajo, eh, que vamos a llegar rodando hasta allá, que diga, resbalándonos aquí, resbalándonos, ya parece que está aminorando un poco, pero sí se vino buena, 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 buena tormentita, en las fiestas patronales, dos mil veintitrés, y este niño, qué felicidad, qué felicidad, hay que, le voy a grabar su reel, porque sí se lo merece, bien feliz, y ahí están las fotos del recuerdo, era, eh, puro barrio, eso, saludos a todos los del barrio, salganse a mojar, que le corrieron, le corrieron, le corrieron, todo el mundo a refugiarse, pero bueno, ya parece que ya está aminorando un poco, todavía hay algunas nubes amenazadoras ahí, que se ven, ay, pero qué tal, qué chulada, ahí les va el agua para allá abajo, ahí les encargo a los que andan allá en el mercado, cómo va a estar, a ver, vamos a asomarnos, ya que está bajando, mira nada más, qué chulada, todos mojándose, y saludos a los tlahualiles que se metieron a esconder la máscara, salganse a mojar, miren nada más, qué chulada, mira nada más, esto es felicidad, qué tal, pues bueno, seguimos en vivo directamente desde la calle Zaragoza, donde se nos vino la lluvia, rica, 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 sabrosa, en Zaguayo, Michoacán, la bendición del patrón Santiago, claro que sí, no podía esperarse, y por allá abajo el ambiente está re bueno, vamos a ir para allá, porque ya los vi, por acá todos están refugiados, mira, eh, todos están escondidos, por acá, mira, dejaron las mesas, dejaron las botanas, nomás le corrieron, saludos, por acá taparon las bocinas, le corrieron todos los otros, mira qué sombrillo, no, sacaron por acá, eso es sombrillo, era, eh, eso es todo, saludos, todos los que se escondieron, saludos, y bueno, vamos a la fiesta, vamos al ambiente, mira nada más, qué ambientazo, traen acá abajo este grupo, vamos a llegar por acá, saludos a todos, eh, esos que se andan escondiendo, saludos a otro que andan escondido por allá, y bueno, para acá todos los que están, hasta el de los hot dogs, se escondió, mira, eh, una, dos, tres, por el de los hot dogs, y bueno, la fiesta no para, pues aquí andamos, mira, trabajando el hermano, y bueno, acá llegamos ya al ambiente, eh, 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 qué tal, qué tal, eh, eh, ya nada más, qué chulada, acá el, el todo, lo están deteniendo con, con lo que sea, amárralo, amárralo, que se te va, y bueno, el agüita, fue ligera, fue ligera, fue benévola el agua, no, no podemos decir que no, fue, fue benévola, ahí está, a ver, vamos a mandar por acá, saludos, que quieren mandar, eh, todos están por acá, eso, ahí está, un, dos, tres, por todos los que están escondidos allá, eh, pues bueno, ya se está quitando la lluvia, ya está quitando la lluvia, ya está quitando la lluvia, por allá, y todo el mundo bien feliz, todo el mundo bien feliz, todo el mundo bien contento, eh, 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 y esta es la fiesta de Zaguayo, 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 primo, 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 esos Tlagualiles que no paran, que no paran de ser felices, así que, saludos a todos, eso irá, eh, que tal, que tal, vayas a la 2 de octubre, por ahí, saludos, no más, en YouTube estamos esperando la transmisión, ahí va pues en YouTube, ahí va, vámonos a YouTube, ¿quién en YouTube? vámonos a YouTube, en High Definition, ay, 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 midish, subí un video, no, vámonos a YouTube, ¿qué quieren en YouTube? lo que cliente pidan, vamos a ponerle el título, vamos a ponerle el título, fiestas patronales, Zaguayo, Michoacán, ay, 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 No, sí. Ahorita vamos a bajar, nomás déjenme acomodar aquí YouTube, ahí voy, ahí voy. Ahorita vamos a bajar. ¡Emiliano! ¡Emiliano! No quiere, no quiere, no quiere, a ver, ahí va, ahí va, ahí va, saludos. Y bueno, ahí abajo ya se armó el ambiente, ahí voy por ahí abajo, aguanten. Bien, estoy tratando de conectarme a YouTube, saludos, saludos, saluditos. Ah, no quiere. A ver. A ver, otra vez. Ahí vienen, ya vienen, ya vienen. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Saludos! ¿Cómo se llama este grupo? ¿Cómo se llama tu caballo blanco? El grupo de caballo blanco. Que traen este ambiente por acá en la calle Victoria. Hola, saludos. Eso. Ya está tocando la calle, la banda Maguey en la 2 de abril. La 2 de abril está dos cuadras de aquí y para abajo. Ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá. Vamos a empezarle mientras aquí en YouTube. Ya estamos conectados en YouTube. Vamos a la calle 2 de abril. A ver, si no me equivoco, ¿dónde está la 2 de abril? Allá, para arriba. ¿Para arriba? Sí. ¿Cuántas cuadras? Tres, tres. 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 A la izquierda. Para allá, para allá, vale, para allá. ¿Dos y tres? Tres. No es para arriba y a la izquierda. Ok. Pues bueno, ahí vienen ya. Empiezan a llegar los grupos. Vamos a la calle 2 de abril. Que me dicen que ya está empezando allá la banda Maguey. Que ya hay más ambiente en lo que aquí están descansando. Pues bueno, vamos a caminarle. Saludos. Déjame buscar en el GPS esto de la calle 2 de abril. Vamos a buscarle. Ya están saliendo todos con sus máscaras. Otra vez, mira, las guardaron. Donde fueran. ¿Eh? Donde pudieran. Donde pudieran. Y vamos a avanzarle. Vamos a caminarle. Déjame buscar el mapa. Y ver dónde ando. Déjame ver dónde ando. ¿Dónde ando? Bien, vamos a llegar a la esquina. Vamos a llegar a la esquina. Y luego volteamos a la izquierda. ¿Va? Así que vamos a avanzarle. Una cuadrita para adelante. Al cabo ya dejó de llover. Hola. Ya dejó, ya dejó, ya dejó. Saludos. Saludos. Eso. ¿Eh? ¿Qué tal chulada de vista? ¡Eh! ¡Saludos! ¡Eh! ¡Ya, ya! Eso ya le quitaron la... El plástico. Esto nos vamos a quitar nosotros. El plástico también. Y vamos para arriba. Vamos para arriba, vamos para arriba. Subiendo, subiendo. Vamos, Carlos, sube. ¡Uh! ¡Uh! Está chulada de subida. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Ay! ¡Saquen el aire! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno. Ya medio... Sigue chispeando todavía poquito. Pero bueno. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Uh! Subiendo, subiendo. 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 A la esquina. ¿Qué tal? Todo el mundo aquí con su sonido. ¿Mira? ¡Qué sonidazo! Y en la esquina más. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Ay, güey! ¡Qué buena subida! ¡Saludos a todos! ¡Aprovecho! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Uh! ¡Sube, sube! ¡Sube, Carlos, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Direce de reversa! ¡Uh! ¡Qué complicado! ¡Tener que hablar! ¡Y tener que caminar! ¡Y no poderme parar! ¡Ya llegamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Venga! ¡Venga más que chulada! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ese es el ambiente de mi pueblo! ¡Uh! ¡Hola! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a ver si ya está la banda Maguey! ¡Ya está tocando la banda Maguey! ¡Sí, ya voy a empezar a ver! ¡Ah, ok! ¡Uy! ¡A una cuadra! ¡Ahí está! ¡Llegamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me defiendes un segundo! ¡Gracias! 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 ¡Pues bueno ahí esta! ¿Seguimos en vivo desde Zaguayo, Michoacán? Esta donde va a estar la banda Maguey En un ratito nos vamos para allá Mientras estamos aquí ¡Eh! 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 que buena tormentita gracias a todos los que están compartiendo recuerda a nuestro patrocinador antes de que se me olvide que no traía aire para anunciarlo, ahí está 323-948-77-18 door to door packing 323-948-77-18 saludos, saludos saludos a todos los que están llegando aquí al barrio al barrio, ¿cómo se llama el barrio de Cristo Rey? este se llama Clemente Guerrero pero el barrio es Cristo Rey, ¿no? ¿o no? bueno, acá ¿ya empezó banda maguey? bueno, vamos para allá para que vean banda maguey después de que pase este grupo ¿cómo se llama el grupo? Moreno el grupo Moreno venga, venga, venga yo soy Carlos Flores a tus órdenes, hijo ahí estamos vamos para allá para que vean banda maguey también y ahorita nos regresamos por acá ¿sale? mientras tanto mira qué chulada aún lloviendo ni la lluvia detiene a los clahuariles al contrario nos mojó más nada más ay, ay, ay así que seguimos en vivo y ya salió el sol mira qué contrariedad ya salió el sol para secarnos para secarnos ahorita hacemos otra transmisión allá desde la banda maguey vamos a empujarle a esta media hora en esta y ahorita nos vamos para allá recuerda amigos de YouTube Door to Door Packing 323-948-7718 y amigos de Facebook 323-948-7718 transmitiendo en vivo en Facebook y en YouTube para todos los que me estaban pidiendo el video en YouTube ahí está gracias a mi compa que también está ayudándome aquí y bueno ahí estamos en vivo en YouTube y en Facebook y viene sigue el grupo Moreno todavía un grupo bastante grande llegando ya acá a la portada de de la calle Zaragoza mira nada más que tal chula transmitiéndoles en vivo directamente desde Zaguayo Michoacán primo 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 compártelo y suscríbete recuerden que si quieren ganar una tele de 75 pulgadas no diciendo 45 de 75 pulgadas suscríbete a Carlos Flores siga Door to Door sigue a Carlos Flores tómale captura envíalas al WhatsApp de Door to Door 323-948-77-18 323-948-77-18 y con eso estás participando en un boleto para 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 que te ganes esa pantalla de 75 pulgadas y recuerda pues te vamos a revisar que hayas compartido en YouTube en Facebook en Instagram en todas las redes sociales que nos sigas así que gracias por seguirnos gracias por activar la campanita de notificaciones completamente en vivo desde Zaguayo, Michoacán primo, primo, primo y bueno ya van a hacer una pausa aquí van a hacer una pausa nosotros vamos a pausar también vamos a pausar también para irnos a ver Banda Maguay Banda Maguay desde Zaguayo, Michoacán regresamos en la siguiente transmisión no te la pierdas vamos para allá ahorita regresamos saludos a mis amigos de YouTube vámonos y vámonos con los amigos de Facebook vámonos para gracias